Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar otra clase grabada de la asignatura Historia Económica que se dicta en el marco de la carrera de licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, República Argentina, en este segundo año de la pandemia global de COVID-19. Vamos a continuar con las actividades que veníamos haciendo en clases y tareas anteriores. En este caso vamos a trabajar comparativamente los desarrollos a partir de la década de 50 entre América Latina y los países del Este Asiático. Recordemos que este vertiginoso avance de las economías de Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur, tomando esta primera tanda de nuevas economías industriales que se desarrollan tras de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, va a desafiar a las teorías del desarrollo social que hasta entonces estaban sólidamente instituidas. Estas teorías las podemos leer en diferentes claves, en clave liberal o en clave marxista. Pero lo que vemos que a partir de este espectacular y vertiginoso crecimiento económico se va a poner en duda ese esquema que habíamos trabajado en la clase anterior del historiador William Rostow. Una de las primeras respuestas observables en los estudios sociales fue el abandono de la lógica estatal nacional de las investigaciones para empezar a profundizar en estudios transregionales sobre el desarrollo. y América Latina va a ser uno de los espacios elegidos para el abordaje comparativo transregional. Las preguntas y las respuestas respecto de la convergencia o divergencia en el desarrollo de ambas regiones, estamos hablando del Este Asiático y América Latina, van a estar íntimamente relacionadas con la performance que éstas tienen con la trayectoria que manifiestan al momento de la escritura de quienes estudian las temáticas. Con esto queremos decir que va a depender de cuándo hacemos los análisis. Y ahora nos detengamos en este cuadro que nos ofrece Carlos Méndez Guerra sobre la brecha en el desarrollo entre Latinoamérica y el Este Asiático. Bienestar, Eficiencia, Mislocalización, que está basado en los datos de la conferencia BORD de 2013. Bien, este gráfico va de 1960 a 2010. Y va a tomar algunos países de América Latina, algunos países y ciudades y estados de Asia y también lo va a tomar la región como un total. Y lo que vamos a observar, por ejemplo, es en una tabla del PBI por hora cómo se va deteriorando progresivamente el PBI por hora en los países de América Latina y, en cambio, va a haber un movimiento a la inversa en los países del Asia. Veamos, por ejemplo, Argentina. Entonces, tenemos 1.037 dólares con 30. 1.970, en la década siguiente 40,11. 1.980, 41,17. 1.990, 28,94. 2.030, 49. 2.010, 21,69. Brasil. 16,86. 24,01 en 1980. 16,22 en el 2010. Por lo menos mantiene el monto de 1960, a diferencia de Argentina. Chile, en cambio, sube progresivamente. Hay algunas bajas, pero de 1960, 25,65 en 1960, 26,75 en el 2010. 19,62 Colombia. México, que comienza un poco más elevado, pero casi semejante a Argentina. 37,84. Supera a Argentina en los 70, 42,50. Baja, baja, una baja semejante en los 80, una baja semejante en los 90, baja más que Argentina en el 2000, y en el 2010 se recupera un poquitito más que la Argentina. Perú, sube al 70, 30,53, baja en los 80, acuérdense de esa década perdida que nos hablaban los estudiosos, baja en los 90, baja en el 2000, y va, sube pequeña, en el modo pequeño en el 2010, pero no llega al monto de 1960, este monto inicial. Venezuela. Veamos ahora el caso del rotero de los países y ciudades de Estado asiáticas. Tenemos dos ciudades de Estado, Hong Kong, Singapur, aunque ya sabemos que Hong Kong, desde el fin de los 90, pasa a pertenecer al Estado chino, y hay muchos conflictos porque la población de Hong Kong se niega a perder la democracia que supo conseguir durante la dominación inglesa. Hong Kong, 31,94, baja en los 70, 25,63, con los 80, 38,15, 52,24, 51,52, 60,27, casi el doble. Japón, 23,50, 43,50, 56,74, 67,37, 66,88, 65,32, casi el triple. Singapur, 22,39, casi triplica al final. Sur Corea, 8,48, casi, casi se duplica y intuplica. Esto es solamente para mostrar de un modo gráfico la gran distancia que hay en el modo que siguió el desarrollo en una región y en otra región, mirado desde esta propuesta que nos hace este Mendes Guerra, de fijarnos en la diferencia del desarrollo a través de esta propuesta de la tabla del PBI por hora. América Latina tiene un comportamiento mejor, obviamente siempre a partir de estos números, durante la década de 60 y 70, hay una equiparación en los 80, podríamos decir, pero desde allí el comportamiento se vuelve inverso. Entonces, esto es lo que decimos, o sea, va a depender, cuando hacemos la comparación, va a depender de cuándo se escribe. Porque una cosa es cuando comparamos y nos preguntamos si lo hacemos en la década del 60, o en el 70 o en el 2010. Esto es lo que queremos decir entonces cuando planteamos que las preguntas y respuestas respecto de la convergencia o divergencia en el desarrollo de ambas regiones van a estar íntimamente relacionadas con las performances que estas tienen y con la trayectoria que manifiestan al momento de la escritura de quienes estudian las temáticas. Bien, este, entonces, esta, 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 esta imagen, como dijimos, es, este, del año 2013. Veamos ahora, vamos a ver algunas publicaciones, como podemos nosotros entonces trabajar con las, este, con las publicaciones. A ver, permítanme acá, voy a, a ver si puedo acercar esto, me parece que no. Bueno, este, fíjense, en este caso, yo lo que hago para presentar esta mirada comparativa, me voy a Google el académico, voy a elegir un periodo que va a ser entre 1960 y, este, 1969. ¿No? Esto se llama el intervalo. Voy a ordenar por relevancia, es decir, de los que son más, de los artículos que son más consultados y sobre, voy a elegir entre esos artículos más consultados para trabajar y proponerles a ustedes qué es lo que se está diciendo en ese momento de la escritura o de la realización de la investigación. Bien, entonces, este, esta imagen que sigue toma las publicaciones en Google el académico entre 1960 y 1969, ordenada según el criterio de relevancia y la, 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 las palabras con las que se buscó, se buscó en inglés, economía, desarrollo, latinoamérica, este asiático, ¿no? Bueno, los datos de 1960 permiten registrar a América Latina como una región de mayor desarrollo que la Asia Oriental. Sin embargo, las cifras anuales que se suceden dan cuenta de la ralentización de la economía latinoamericana y el mejor desempeño numérico de los llamados tigres asiáticos. Esta imagen que acabamos de observar, entonces, nos muestra esta divergencia de los desarrollos. A su vez, cuando nosotros buscamos en Google el académico, vamos a ver que lo que obtenemos son aproximadamente una devolución de 17.000 artículos y libros que son, que van a dar cuenta de esta, de esta divergencia o convergencia, en este caso una divergencia, a comienzos de la década de 1960 hasta 1969. Nosotros, ¿qué hicimos? Vamos a trabajar con esta primera página que devuelve los primeros 10 libros o artículos que se publican en ese periodo, según la relevancia asignada por el buscador. De estas primeras 10 publicaciones, solamente se analiza una en forma integral, perdón, de estas 10 publicaciones, solamente una va a analizar de forma integral las regiones de Latinoamérica y del sudeste asiático en relación con el desarrollo económico. Se trata de la obra de Manning Nash, que va a desplegar los convencimientos de la época en la que fue escrita. Se evidencia allí una concepción de la historia lineal, occidental, eurocéntrica, entiende a la modernización como el proceso que las sociedades, la cultura y los individuos llevan adelante y son receptivos al crecimiento del conocimiento y a su empleo en actividades ordinarias de la vida diaria. El autor va a expresar que el crecimiento económico es un proceso discontinuo que implica los cambios que conducen a la participación de las sociedades a la corriente de la historia cultural denominada modernidad. Para este autor, América Latina es observada como una región pobre en recursos, pero que aparente convertirse en un miembro electo para integrar y selecto para integrar la modernidad. El sudeste asiático, en tanto, es caracterizado por este autor como una región rica en recursos, pero que parece estar atrapada en una vorágine económica descendente. Esta es la mirada en estos años de 60 al 69. Que teníamos este punto de partida, ¿no? Y acá, entonces, con quien estamos trabajando es con Manning Nash. Entre las conclusiones alcanzadas por este autor, va a expresar que el contraste entre Latinoamérica y el este asiático deja como saliente un punto teórico, que la pobreza no es un simple tipo de malestar. Sostiene que los problemas asiáticos son de construcción de la nación. De las empresas, de los mercados integrados, de las tradiciones técnicas y de la estabilidad social. Mientras que Latinoamérica está más empujada en un reordenamiento de los valores y del sistema de estratificación para evitar que un sector de la sociedad gane poder político y económico, ¿no? Un interesante planteo, ¿no? Mientras el este asiático está preocupado en cómo va a construir la nación, América Latina está preocupada en un enfrentamiento político de sus élites, agregaría este yo. Bien, este, el artículo de Manning Nash es este, ¿no? Los tres requisitos sociales para el crecimiento en Latinoamérica y el sudeste asiático y es un artículo que se va a publicar, que se publicó, perdón, en el año 1964 en una revista que se llama Desarrollo Económico y Cambio Cultural. Bien, si nosotros vamos ahora a pensar y avanzar, ¿qué pasa en los 70? Que si recordamos la tabla de, este, Méndez Guerra, los 70 todavía, este, América Latina tiene una superioridad a, este, en, por lo menos en estas cifras, este, económicas frente a el este asiático. Bien, y hacemos el mismo, este, ejercicio. Vamos a hacer la búsqueda en Google Académico, en este caso el intervalo es de 1970 a 1979, acaba de volver casi un número semejante de, este, investigaciones, son 17.200 publicaciones y pese a la importancia que hay en este momento de la producción latinoamericana ni los artículos ni los libros ofrecen análisis comparados entre las regiones de Latinoamérica y el este asiático, ¿no? Recuerden ustedes que vamos a, en esta época, la época que comienza a tener muchísima fuerza el, este, el estructuralismo dependientista latinoamericano y las concepciones del, este, desarrollo. Bien, acá vamos a trabajar, vamos a hacer, este, seguimos trabajando con, este, las mismas, este, palabras. En el buscador, este, de la primera página que devuelve el buscador, podemos seleccionar entonces el artículo escrito por David Morawetz, un artículo para el Banco Mundial y su preocupación se centra en analizar 25 años del crecimiento económico entre 1950 y 1975. Señala que esta etapa se caracterizó porque las naciones desarrolladas crecieron cerca de un 2% por año solamente, mientras que los países en desarrollo hicieron lo propio en un promedio del 3,4%, índice que superó las expectativas de políticos y estudiosos. Japón va a ser excluido del conjunto de los países del Asia Oriental y es incorporado en el grupo de las naciones desarrolladas. Veamos entonces algunas de las gráficas que nos va a proponer David Morawetz en este artículo que lo hace como un informe al Banco Mundial. Fíjense ustedes que dentro de las gráficas, acá tenemos el sudeste asiático y Latinoamérica, también se va a trabajar, ¿no?, esto en cuanto a población y PBI por cápita, este porcentaje de PBI relativo al PBI de la OCDE, y esta tabla 4, el PBI per cápita en dólares estadounidenses en 1974. Veamos entonces el pequeño panorama que nos ofrece este auto, pequeño y gran panorama, ¿no? Entonces tenemos acá 1950, 1975, ¿no? Bueno, este, tenemos acá el caso de, va a tomar China, de China, este, Taiwán, la Ida, Fiji, Hong Kong, Indonesia, la República de Corea, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur y, este, Tailandia, ¿no? En algunos casos no hay, este, no hay datos y en otros casos, este, se van ya, este, supliendo los datos. Entonces tienen acá el caso, por ejemplo, de Hong Kong, ¿no? 1950 de 470 PBI per cápita en 1950, ¿no? Se triplica en 1975. Vamos a tomar los países que nosotros estamos trabajando, en el caso, miren acá, el caso de, este, Singapur, 2307. Malasia es menor, ¿no? Lo mismo, este, Tailandia, China, China, China taiwanesa, Formosa. Esto para que vean el movimiento que se da en estos países asiáticos. Ahora acá hay un cuadro comparativo, pero ya en relación con las regiones de Latinoamérica y, este, África y el sudeste asiático, el sur asiático. Acá está regionalizado hacia el sur y el este asiático, ¿no? Y acá también, ustedes tienen también, eh, eh, interesante porque nosotros acá tenemos lo que es, este, la población y también el PBI, este, per cápita a nivel, este, regional, ¿no? Y, en el caso del este asiático, de 130 a, no veo, perdonen, del este asiático, de 300, 312 dólares en 1975, Latinoamérica 304, no, perdón. Estoy leyendo acá la tabla de población, la población 312 millones en el este asiático, 304 millones en Latinoamérica, una población, este, semejante, podríamos decir. En 1950, el PBI en dólares 4.95 y 130, 900, 1.950. El, el crecimiento, ¿no? Va a ser, eh, de 2,6 en Latinoamérica y de 3,9 en, eh, en el, en el, en el este asiático. Después, también va a ser una comparación entre Latinoamérica y las diferentes regiones, sobre este, eh, asiático, países desarrollados. Económic, eh, a ver, vamos a, a ver si podemos agrandar un poco la imagen. Bien, bien, acá vamos a tener entonces, eh, este, en este informe, entonces, vamos a ver que, eh, este, el autor ya advierte que en 1950, las regiones de América Latina y el Oriente Medio, acá, América Latina y el Oriente Medio, eran 5 o 6 veces más ricas que las más pobres de la Asia Meridional. Sin embargo, un cuarto siglo después, el Oriente Medio se va a alejar 13 veces de Asia y 7 veces de América Latina. frente a China y al Asia Oriental, que van a crecer muchísimo más en esta, muchísimo más rápidamente en esta etapa. Estos datos del Banco Mundial van a evidenciar que las economías latinoamericanas se distancian negativamente de quienes antes eran sus pares en el desarrollo y también de los países que integran la OCDE. Al final del periodo, las regiones en desarrollo van a tener un índice de PBI per cápita que oscila entre los 3.100 y 5.100 dólares. Esta homogeneidad en números absolutos oculta que los datos relativos indican que el índice creció de 5,5% a 6,5% para el este asiático y descendió del 20,8% al 18% para América Latina. Esta brecha relativa es el PBI per cápita de la región como porcentaje del PBI per cápita de los países de la OCDE, que estamos hablando de los países desarrollados. En 1950, el PBI per cápita promedio de los países de la OCDE va a ser de 2.191 dólares más que el de los países en desarrollo. En 1975, esta diferencia va a duplicarse y va a ser de 4.839 dólares. Y va a ser de 4.191 dólares más en promedio. Ya vamos viendo cómo empieza a cambiar la escritura y también comienzan a cambiar las preguntas. Acá tenemos, esto que hablábamos recién, el PBI per cápita en dólares estadounidenses de 1974 y va analizando. Acá también es interesante porque ya también están incorporados algunos países que nosotros hemos hablado como otra ruta del desarrollo, el caso de Dinamarca, el caso de Finlandia, de Islandia, de Noruega. Aquí en 1950, 1975 y si vamos acá, tenemos el caso de los países de Latinoamérica y acá tienen la tasa anual de crecimiento de cada uno de esos países de cada uno de esos países de Latinoamérica. Bien, la fuente David Morowitz, 25 años del desarrollo económico. Este informe muy interesante del banco, que se escribe para el Banco Mundial. Bien, vamos entonces ahora, ¿qué pasa en la década del 80? En la década del 80, nosotros ya habíamos visto que era ya evidente la ralentización de la evolución económica de América Latina. Este va a ser un dato que recogen y proponen los analistas. En esta década, los resultados que nos devuelve el buscador de Google Académico, ya no son 17.000, ya son 19.800 publicaciones. Y tres artículos, en este caso, se van a destacar por ocuparse del desarrollo económico comparado de ambos espacios, ¿no? Latinoamérica y Asia. El más citado y el primero en el orden de relevancia va a ser el de Gary Yerev, quien va a dedicar muchas de sus obras a esta problemática que nos interesa a nosotros, ¿no? Y fíjense, bueno, acá hay dos de Gary Yerev. Nosotros hemos elegido para trabajar acá el segundo. Y fíjense cómo se está pensando ahora, ¿no? Fíjense en los títulos, ¿no? Repensar la teoría del desarrollo, ¿no? Luces desde el Este Asiático y Latinoamérica. El Este Asiático y Latinoamérica, dos modelos contrastantes. Determinantes del desarrollo, de estrategias del desarrollo en Latinoamérica y el Este Asiático. Y así, este, hay algunos otros, este, títulos. Siempre estamos buscando con las mismas palabras, ¿no? Que son economía, desarrollo económico, Latinoamérica, Este Asiático, ¿no? Este, en este caso, vamos a ver que entre los años de 1970 y 1980, México y Brasil, ¿no? México, Brasil y Argentina se consideran comparables con los cuatro tigres asiatos. Que ya es evidente el éxito obtenido. Es evidente en las cifras. Los teóricos del análisis del sistema mundo a mediados de la década de 1970, nos dice Yeref, van a proponer el concepto ya de semiperiferia para identificar ese espacio intermedio entre las naciones periféricas y el mundo desarrollado. En esta semiperiferia van a estar incluidos estos países de reciente industrialización de Asia Oriental y de Latinoamérica. En 1974, recuerden ustedes que Valen va a exponer que estas regiones, la semiperiferia, tienen la capacidad para resistir de convertirse en periferia, pero no la capacidad para moverse hacia arriba, ¿no? Bueno, después, la historia mostrará que algunos quedarán en la periferia, en la semiperiferia, o se irán a la periferia, y otros se convertirán en países muy desarrollados con alto índice de desarrollo humano. Bien, pero eso es otra historia. Veamos entonces acá que los economistas vinculados al Banco Mundial, ya a comienzos de la década de 1980, argumentaron que las estrategias de desarrollo orientadas hacia el exterior por estas nuevas economías industrializadas de la Asia Oriental van a llevar a un mejor desempeño económico en términos de exportaciones, crecimiento económico y empleo que sus contemporáneas latinoamericanas. Si nosotros observamos acá, este es un artículo interesante porque ya empezamos también, Google Académico nos empieza a mostrar cómo va a haber estudiosos ya del Este Asiático preocupados en estos trabajos comparativos. En este caso, este artículo Este Asiático y Latinoamérica como modelos contrastantes, es este que tenemos acá, este es el de Gary Yerev. Vamos a ver que el autor va a plantear que las trayectorias de ambos espacios ya comenzaron a percibirse y conceptualizarse como dos modelos de desarrollo contrastantes. mantiene, en este caso, por ejemplo, de Jin Yuan Lin, se mantienen los impulsos ya de los trabajos de las décadas anteriores porque brindan todavía un análisis estatal nacional, ¿no? Y va a poner bajo la lupa el autor, ya cuando ustedes, si ustedes leen el artículo, a diferencia de los planteos del anterior, va a comparar, en este caso, a Taiwán y Corea del Sur con Chile y Argentina, ¿no? Por cuanto va a afirmar, estamos hablando de 1988, va a afirmar que estos dos últimos países tienen una larga historia de industrialización y son los mayores en logros educativos. Este investigador, que es de origen taiwanés, va a entender que este rápido crecimiento económico y la estabilidad de los precios internos tiene como respaldo una aguda expansión de las ganancias exportadoras que reforzó la solvencia, las importaciones y las inversiones, ¿no? Y va a decir que el pobre desempeño económico de los países americanos se explica por el círculo vicioso conformado por crisis de la balanza de pagos, inflación crónica y lento crecimiento económico. A este tripo de descendentes se suma la incapacidad de sostener reformas políticas en el tiempo. Argentina, ejemplifica este estudioso taiwanés, se caracterizó en la década de 1960 por una protección, una política proteccionista, estimada en el 47%, mientras que sus pares asiáticos manifestaron índices del 5% en el caso de Taiwán, 10% en el caso de Corea del Sur. Y va a concluir que, y acá es el cito textual, lo que dice Chin Chuan Lim, es irónico, pero no sorprendente, que los países de América Latina que habían intentado sostener el crecimiento interno mediante un mayor endeudamiento externo y una renovada orientación hacia adentro terminen con perspectivas de crecimiento mucho peores, mientras que los países de Asia Oriental que habían puesto más énfasis sobre el control de la inflación y el fortalecimiento de la competitividad internacional terminan con una salida económica más brillante. Bueno, acá ya estamos fin de la década del 80 y lo que veíamos en aquella primera tabla ya se observa esto que los historiadores económicos han llamado la década perdida de América Latina, podríamos empezar ya, ya es observable el fracaso del desempeño latinoamericano y ya están planteadas las diferencias y cómo hay dos modelos de desarrollo contrastantes. Bien, entonces, si nosotros vemos esta tabla, esta tabla está reproducida en el texto de este autor, este estudioso taiwanés, y aparte es muy interesante el texto porque este ejercicio de comparar Chile-Argentina con Taiwán y Corea del Sur y lo va comparando con diferentes ítems, ganancias importadoras, importaciones, producción manufacturera, producto bruto, va entonces haciendo y va a decir que con esta tabla entonces va a plantear el crecimiento de las ganancias de exportación, el poder de compra, las importaciones, las exportaciones, el volumen de las importaciones, la producción de la manufacturera, manufacturera, el PBR real entre 1949, 1960, 1960, 1973, y 1973, y 1985 en variaciones porcentuales. Bien, a diferencia de Lim, y este otro autor que estábamos hablando, Gary Jeffer, va a caracterizar de falso el dilema del desarrollo orientado hacia afuera versus el desarrollo orientado hacia adentro, que es el que nos plantea Lim. Jeffer, en cambio, va a reclamar un enfoque más integral que considere que los países ocupan roles diferenciados en la economía mundial que requieren una combinación de industrias que produjan para exportar y para los mercados internos. Bajo los influjos de los teóricos del análisis del sistema mundo, va a reclamar que la teoría del desarrollo debe incorporar e integrar los niveles de análisis lo vocal perdón, global, nacional y local. Y acá ya vemos cómo las nuevas epistemologías van a comenzar a tomar forma y fuerza en los análisis de la década del 90. Cuando nosotros ya trabajamos la década del 90, a ver, vamos acá, acá estamos trabajando en 1990-1999, el buscador ya nos devuelve 21.200 resultados y a diferencia de las décadas anteriores, vamos a encontrar en estos años que 7 de los 10 artículos más relevantes de la primera de la primera página se dedican a realizar ambos espacios. Ya en la década del 90 hay una gran atracción, siempre estamos planteando obviamente las palabras en inglés, pero más allá de esta cuestión obviamente es importante, pero ya hay un mayor interés que el observado en épocas anteriores. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta en la década del 90 que a partir de 1992 ya internet comienza a hacer circular la producción científica, porque todo esto que hemos mostrado es producción que se fue cargada a partir de la década del 90 en este buscador. Bien, el artículo más citado en esta etapa es el de Simon Hain que está publicado en 1992, ¿no? Interesa destacar aquí que las nuevas producciones identifican ya objetivamente la teoría de la dependencia latinoamericana, van a cuestionar las narrativas teleológicas y no van a escapar de la cosmovisión eurocéntrica, ¿no? Tienen a abandonar el análisis comparativo estatal nacional para empezar a identificar regiones muy bien diferenciadas. y este esperen un poquito porque estoy en la filmina anterior acá estamos hablando ¿no? 1999 estoy bien ¿no? a ver a ver no porque acá me voy antes bien creo que este a ver a ver acá 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 estamos ahora sí estamos bien está acá tenemos el artículo de Simon Heim que se llama estrategia comercial y la hipótesis de la dependencia una comparación de las políticas de las inversiones extranjeras y de crecimiento económico entre Latinoamérica y el este asiático y también este artículo va a ser publicado en aquella revista que ya habíamos mencionado desarrollo económico y este cambio cultural Heim va a argumentar en este artículo que la teoría de la dependencia que ya entra en agenda de las investigaciones la comparación con las producciones de la teoría de la dependencia latinoamericana eso va a decir que la teoría de la dependencia no puede explicar la experiencia de las naciones de la cuenca del pacífico y que por lo tanto no es una explicación general del desarrollo económico del tercer mundo entiende que puede ser apropiada como una explicación parcial de su desarrollo económico de América Latina pero agrega que no puede describir la variedad completa de las relaciones económicas que existen entre los países centrales y periferios y además va a agregar que las políticas generó junto con los sentimientos nacionalistas particularmente en América Latina la van a convertir en una ideología que presentó al capital extranjero como intrínsecamente dañino mientras que la industria y el capital nacional van a ser inherentemente beneficiosos para el país interesante ¿no? me pareció muy interesante planteo más la realidad que estamos viviendo en este momento en nuestro país este investigador estadounidense criticó también la propuesta de los teóricos del análisis del sistema mundo y argumentó que la experiencia asiática desafía los argumentos tanto de los teóricos del análisis del sistema mundo como de los dependentistas Taiwán y Corea por ejemplo dice él para argumentar con esto que fueron colonias de Japón entre 1895 y 1945 y además de recibir ayuda e inversiones extranjeras de los Estados Unidos en la década del 60 se saca como diferencia el hecho de que son regiones sin asentamientos europeos importantes este en el periodo siguiente estamos hablando ya del periodo de búsqueda 2000 al 2000 del 2000 al 2010 vamos a ver que la búsqueda nos va a arrojar aproximadamente 64 mil 600 resultados artículos y libros las preocupaciones de la obra de este periodo van a estar dadas por el poder ser este la política que van a ser grandes preocupaciones para quienes escriben en este momento y ya esto nos va indicando que las nuevas epistemologías van a desplazar a las temáticas tradicionales ya el desarrollo económico no va a ser entendido en clave modernizadora ¿no? de estas teorías de la modernidad que hemos hablado tantas veces en esta clave modernizadora occidental por otra parte ya tenemos el avance del neoliberalismo el desmoronamiento de la URSS y esto va a hacer que también los temas que atraigan sean otros y también va a haber un giro cultural en el análisis ¿no? los conceptos como Pax Dependence cambio cultural se van a introducir en los estudios y acá la obra que se destaca es la obra de Stephen y en la que encabeza el listado de las publicaciones más relevantes y vinculada a las temáticas que a nosotros nos interesa los nuevos tiempos que se viven inciden para una valoración distinta del periodo de auge de las políticas mercado internistas y la teoría de la dependencia latinoamericana acá la ISI es decir la industria de sustitución de las importaciones caracterizada como una estrategia por Stephen autoconsciente de desarrollo a nivel regional guiada por la doctrina Previch al respecto este autor junto con Rodrik van a sostener que a nivel interno no hay ninguna razón por la que la búsqueda de la sustitución de importaciones necesariamente esté asociada con políticas monetarias y fiscales inflacionarias a nivel externo van a considerar que el sesgo contra las exportaciones y la dependencia tanto de las importaciones como del financiamiento externo fueron las características integradas del modelo latinoamericano ¿no? dicen que en toda la región los países tuvieron que enfrentar dificultades recurrentes en la balanza de pagos que solo reforzaron las inclinaciones hacia la protección los controles externos la creciente dependencia de los préstamos extranjeros un cóctel que fue preparando el escenario para la crisis de la década de 1980 otros autores que podemos citar que trabajan en este periodo Sagar y Kaufman se ocupan de las relaciones entre la industria de la de la industrialización o sustitución de importaciones las políticas del bienestar ¿no? y van a decir que en las décadas del 50 y 60 los argumentos estructuralistas enfatizaron los efectos estimulantes de acuerdos salariales generosos derechos sociales y protecciones del mercado laboral las protecciones del bienestar y la seguridad laboral se mantuvieron no solo debido a la presión de las coaliciones políticas nacional populistas sino también porque las estrategias de la ISI las hizo tolerables también para los segmentos dominantes de la élite empresarial ¿no? también este interesante estas miradas externas de nuestros propios procesos sociales y económicos en el caso de este trabajo de Stephen Haggard y Robert Kaufman es un trabajo del año 2008 y se titula Desarrollo Democracia y Estado de Bienestar Latinoamérica el Este Asiático y Europa del Este creo que hoy lo llamé solamente Stephen Haggard ¿no? estos autores van a afirmar con que un enfoque alternativo dentro de la tradición enesiana ve el cierre de la economía como una condición previa necesaria para mantener la protección laboral impuestos sobre la norma más altos y un gasto social más expansivo concluyen concluyen que este pacto político ¿no? siempre hablando de Latinoamérica tuvo importantes consecuencias sociales altos costos rigideces inducidas por la legislación sobre la seguridad laboral reforzaron el dualismo del mercado laboral y la consiguiente marginación de los trabajadores del sector informal y del sector rural quedaron obviamente marginados el sistema de bienestar ¿qué dicen respecto de los países del sudeste asiático? van a aprentar que estos se orientaron tras la segunda posguerra a estrategias orientadas a la producción de manufactura intensiva en mano de obra para los mercados internacionales Corea y Taiwán dicen fueron los primeros de los gasos voladores acá estamos hablaba en términos que nos hablaba Kazajara recuerden que Kazajara hace unos aportes críticos a la teoría de los gasos voladores volviendo entonces a Haggard y Kaufman dicen que Corea y Taiwán fueron los primeros de los gasos voladores que se movieron en esa dirección a mitad de la década del 60 como respuesta al declive de la ayuda norteamericana después va a seguir los dos siguen Singapur y Hong Kong quienes se dedican a atraer inversiones para la exportación este primer grupo de países de reciente industrialización también llamados NIC asumió sectores de actividades de fabricación que ya no eran rentables en Japón Filipinas dice va a ser el único estado de la región que siguió patrones semejantes a los latinoamericanos es decir de proteccionismo y que al igual que esto terminó en los ochenta en una crisis de deuda a partir del dos mil nosotros ya sabemos que hay un cambio muy grande en los análisis de historia económica y sobre todo por creo yo la obra de Kenneth Pomerantz y vamos a ver entonces que va a comenzar a traer preocupación o se van las investigaciones se van a comenzar a preocupar por este que sucede o por qué China pudo desarrollarse de un modo que pasamos a tomar como como criterio o como índice las tasas chinas de crecimiento ¿no? este y ahí vamos a tener diferentes diferentes planteos que son los que vamos a trabajar la próxima clase cuando se plantee si esto en el caso concreto de China si este desarrollo de China y Japón obedece a un proceso reciente o obedece a procesos o son explicados por procesos más lejanos en el tiempo bien este esta forma esta presentación solamente tiene como motivo mostrarle a ustedes un camino de entrada que yo en mi caso elegí para pensar comparativamente el desempeño económico de los países latinoamericanos o de latinoamérica en relación con los países del este asiático yo elegí tomando elegí este recorrido a mí me interesa esta mirada en el tiempo y aparte le llamo poderosamente detención que era obvio pero bueno una mirada retrospectiva de cómo la realidad va obligando a la teoría y a las disciplinas a modificar las miradas a nuevas conceptualizaciones y revisar antiguas explicaciones bien en síntesis que podemos decir que los estudiosos no latinoamericanos se van a ocupar de la problemática de esta región a partir bueno en este caso de estas miradas comparativas una vez que va a ser evidente el ascenso de las nuevas economías industrializadas del este asiático la problemática comparativa de unos y otros espacios va a tomar diferentes rumbos rumbos y acá tenemos algunos argumentos que proponen los estudiosos que bueno si alguien los quiere algunos de estas cuestiones estuvimos hablando en alguna de las clases de consulta y si a alguien le interesa vamos a ver la bibliografía con la cual se trabajó perdón acá tienen algunos los autores Gary Jerefi Tiffan Haggard y Robert Kaufman Simon Hain Chin Joan Lin Mende Herra Morowitz Nash que son quienes hemos citado bueno espero que me haya que haya podido darme a entender que les haya sido interesante la clase y nos vemos el próximo jueves o viernes nos escuchamos en las clases de consulta muchas gracias